El pesar que me llene de felicidad un amor tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregarme todo el corazón es el amor tropical Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban, Jesús, el amor, tú y yo Por la sangre enterida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás me dio Un día en el camino que cruzaba nuestras almas Surca la sombra de odio que nos separa a los dos Y desde aquel instante mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podemos ya vivir Dicen que soy borracho, que no valgo nada que vivo soñando Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa pues solo me ha dado traiciones y envidia Yo sé que todo es falso, que amor y amigar son tan solo mentiras Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si vivo es por mi gusto y a nadie le importa Yo vivo mi vida